Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerte Y solo yo puedo poseerte A mí sin ti trato él no cuenta Tú vas a ser mía na' más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cel por si después me quieres ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso, no, no Lo hacemos en el sofá, la cama está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo perro Me estrepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú da' lo que tú da' lo pude comprobar anoche y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Te, 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 te beso el cuello y hago que se te erice la piel Te vuelto en la piel Me vuelvo en gracia al mirarme en tus ojos Mi placer De volverme a tener Y ver el amanecer Llegar para enloquecer Tu sabidurte no cerrer Y cumplir tu cuenta así que yo te hago humedecer Te colgándote los labios queriéndome comer Yo provoco to' tu ser Y me dejo convencer de brincar encima de mí hasta más tú no podés Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerte Y solo yo puedo poseerte A mí sin tifra tú él no cuenta Tú vas a ser mía na' más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Tú solamente me llamas y yo les llego De Choco Leone Nati Natasha Fina Records Wally Grande Coach Mikey Tone Yami Music Ey 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 Gracias por ver el video.